y de sopa y de sopa y de arañas monas. ¿Cómo es el tema de las arañas monas? Yo he tenido la oportunidad de cocinar con él. ¿Y probaste las arañas monas? Sí. ¿Sabes qué sabes? A cangrejo. ¿Tú sabes qué? Yo probé, fue gusanos de maguey en México, comí lo que llaman escamoles, que lo llaman huevos de hormiga, y comí el grillo, los chapulines, que son los grillos. Es rico. Yo me comí media bolsa de chapulines, tostadito, rico, rico, muy rico. Que de paso son coloraditos, porque le ponen un colorante así picante. Claro, pero ¿sabes qué? En el Amazonas se comen las hormigas también. Sí, cómo no. Y saben, a limón rico, como si agarraras una hoja de limón, me imagino que te has comido una hoja de limón. Sí. Igual, tostaditos así ricos, que se lo ponen crocante a cualquier ensalada, a cualquier alimento. ¿Por qué no se ha hecho más esfuerzo para traer la comida indígena, por ejemplo, a la mesa caraqueña? La comida que lo llaman prehispánica, realmente, ¿no? No, no es prehispánica, es amazónica. Amazónica, pero me refiero, por ejemplo, le dicen, porque es lo que se comía antes de que la cultura hispánica invadiera. Bueno, podemos hacer un programa de la comida prehispánica, porque tengo conocimiento, no mucho, pero sí, de la comida prehispánica, porque es muy interesante lo que está... Ese tema es súper interesante gastronómicamente, ese que me estás diciendo. Pero la gastronomía amazónica es, por ejemplo, en el Amazonas hay naranjas diferentes a las que nosotros tenemos en Occidente, o en Oriente. Hay frutos como el cupuazú, por ejemplo. O el, 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 hay un, hay una aceituna, que se dice ceje, que sacan un aceite de ceje. El aceite de ceje para la tos, ¿no? Nunca te dieron aceite de ceje. Sí, como lo sabes, sabes. Sabes a rayo. Sí. Bueno, también se hace aceite con eso. Hay una, hay un, como un mapway morado. Yo por ahí debo tener unas, unas, unas diapositivas. Hay, hay mil cosas, hay, hay un condimento, como unos coquitos pequeños, que con eso se hace como un curry, ¿no? Pescado salado, este, araña mona, que te dije ya, este, cerdo, cerdo salvaje. Sí, eso es el... Espectacular. Es bátilo, ¿no? Sí, sabías que, que la FAO estuvo hace 20 años en Venezuela, ¿no? Y dijo que nosotros no necesitábamos comer vaca, porque teníamos el chigüire. Porque el chigüire es un alimento rico en proteína y muy bajísimo en grasa. Y es súper natural, y es súper bueno. Que deberíamos alimentarnos con más, con más, con más chigüire. Y la gente no lo sabe. Y quiere comer carne de vaca todos los días. Y tenemos chigüire, podríamos crear chigüires, porque se reproduce muy rápido. Para mí, tenemos en Venezuela riqueza. Ya no diríamos chau chigüire, sino chau vaca. Comeríamos más chigüires. Sí, señor, de verdad. Bueno, pero fíjate que nos fuimos por esa área. Y ya estamos en el Amazonas. Estamos en el Amazonas, pero es que de allí tiene que haber... De ahí nació todo. De ahí nació todo lo que somos nosotros. De verdad, evolucionó. Hablando de la araña mona, hablando con Nelson Méndez, hizo un estudio con la universidad. O sea, ¿por qué la araña mona sabe a cangrejo? Es que el cangrejo evolucionó. Porque acuérdate que estuvo debajo del agua del Amazonas, cuando después la era el hielo. Entonces, por eso sabe a cangrejo. Y él hizo el estudio, y es verdad. Evolucionó y se puso... Y le salieron pelos para protegerse. Ah, caramba. ¿No sabías? No, no, no sabía. Todos los días se aprende algo nuevo. Para que veas. Hoy aprendiste... Por fin que no fue política hoy. No, no, pero es que bien interesante. Claro. Ahora, volviendo a las otras cosas que se pueden preparar. Por ejemplo, platos, más allá de lo amazónico, que bueno, que es todo el mundo, que va para un programa especial completo. Sí. Más allá de eso, por ejemplo, la comida de Trujillo, la comida de... Bueno, del llano, que hay la carne seca, por ejemplo, que un poco la conocemos aquí en Caracas, ¿no? Sí, que es más muy saludable. ¿Tú has preparado este tipo de... Yo he preparado poca gastronomía llanera, pero yo tengo un híbrido en mi vida porque tengo caraqueño, andino y maracucho. Entonces hago una fusión con los ingredientes que tenemos nosotros, que tenemos ingredientes espectaculares, geniales, con esa gastronomía, de verdad. Con la pizca andina, que es extraordinaria, que es fácil de hacer, extraordinaria, con los guisos, de las joyetas de gallo. De gallina o de gallo. De gallo. Así, silvestre, de verdad. Hay mucho que contar y que rescatar de los fogones de la mamá, de la abuela y de la bisabuela. Mucho, mucho que rescatar. Y yo quiero rescatar con el fogón de Quique eso, Vladimir. Ahora, hay temas, por ejemplo, que a veces uno se pregunta. El secreto para que el arroz te quede bien. Por ejemplo, un arroz que te quede especial, que sea inolvidable. ¿Cómo preparaste un arroz inolvidable? Ok, te voy a contar algo. El arroz, todos los arroces necesitan cariño. Por ejemplo, la gente se pelea, ¿por qué yo hago un arroz tan bueno y tú no? Porque el arroz tiene un secreto. Primero, el arroz no se lava, empezando por ahí. El único arroz que se lava es el arroz para hacer sushi. Y eso tiene una preparación diferente porque se come frío. Pero nosotros, los latinos y los venezolanos, tenemos buena manera de hacer arroz. Fíjate que nosotros tenemos mucha, mucha, mucha influencia de los españoles. Por ejemplo, el arroz con leche de español. Por supuesto. Que es divino y rico y aquí la gente lo prepara espectacular. El secreto del arroz es la cocción. Por ejemplo, un arroz blanco. Para decirte un arroz blanco, te voy a dar un secreto. Tú dices, por una taza de arroz, ¿cuántas de agua le pones? No, yo le pongo una y media. Porque el arroz primero debes sofreírlo, siempre con algo, cebolla, ajo porro, ají dulce. Yo le pongo ají dulce a todo. Debes sofreírlo con un poquito de aceite de oliva o un poquito de mantequilla. Ahí sí tenemos problemas porque no me gusta la mantequilla. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Por qué te hizo la mantequilla? Nada, pero no me gusta. ¿Tú tienes algo que no te guste? No. ¿Tú comes todo? No, sí, hay cosas que no me gustan. ¿Hígado comes, por ejemplo? Sí me gusta. ¿Y qué no te gusta? No te lo voy a decir porque te vas a burlar de mí. El quesillo. ¿Y qué te hizo el quesillo? Este de chiquito me hizo algo. No, mira. O sea, el arroz es sofreírlo. El arroz es sofreírlo. El quesillo con aceite, le puedes poner aceite. Aceite, le puedes poner aceite, poquito aceite. Sofríe el arroz, cuando sofríe el arroz, él está a un punto que se va a poner dorado. Ahí le pones el agua. Está en la llama alta. Cuando ese arroz revienta el hervor, tú lo bajas y lo tapas. Ahí está el arroz sueldecito. Al que le guste el arroz suelto. ¿A ti te gusta el arroz suelto? Sí. A mí me gusta el arroz suelto. No, sueldecito. Ajá, suelto. Suelto, suelto me gusta. Y de ahí, ese es el principio para hacer arroz con pollo, arroz con cebolla, todo. Pero esa es otra técnica. La paella tiene otra técnica. Porque la paella es un plato que se hace, que además los españoles, viene de Valencia, se hace con un arroz que se llama arroz bomba. Y tiene una preparación. Fíjate que en España no tapan la paella. Lo hacen en leña. Y ese arroz tiene un momento de cocción. Yo lo que le recomiendo... ¿Ese arroz bomba se consigue aquí? No, no se consigue. Pero lo puedes hacer con arroz parbolizado. Que es el que aguanta más candela y no se abre. Yo lo que le digo a la gente es, cuando hagan arroz, y termine el arroz, Vladimir, déjalo reposar. Déjalo reposar un ratico. Cinco minutos. Así sea risotto, paella, arroz blanco, arroz con pollo, lo que tú quieras. Si tú eres el rey del arroz con pollo. No, yo no. ¿Qué va? ¿Y tú has comido arroz con cochino? ¿No has comido arroz con cochino? Como si fuera arroz con pollo. ¿Sabes cómo se llama eso, no? Arroz con capirote se llama. Ah, se llama así. Sí, arroz con capirote. Mamá lo preparaba, es muy sabroso. ¿De dónde era tu madre? Mi mamá era croata. Ah, pero tú no tienes cara de croata. No, porque yo soy una mezcla de croata con tu hielo. Ah, ahora sí. Sí, señor. Eso se llama en maracé borros con capirote. Y es muy sabroso. Y es muy sabroso. Y es muy grasoso también. También, pero... Bueno, es que todas las cosas que son grasosas son buenas. ¿Tú sabes por qué, Vladimir? Porque la grasa es el mejor conductor del sabor. Así como el agua es el conductor de la electricidad. El mejor conductor del sabor es la grasa. Por eso es que la comida grasosa, no con exceso, es sabrosa. Hay grasas buenas. El aceite de oliva que digo, por ahí la gente, tomen aceite, coman aceite de oliva, que acarice sus venas, sus arterias. Pero no cocinen con él. ¿Por qué? ¿Se puede cocinar? Claro, por supuesto. Por supuesto. Yo tenía entendido que no era bueno cocinar con aceite de oliva. No, no, sí es. Lo mejor. Yo no cocino, sino con aceite de oliva. Es lo más sano, para que sepa. ¿Y fríes todo con aceite de oliva? No, ya no frío. Pero me hago, te doy un secreto los domingos. Me hago un par de huevos con aceite de oliva, que no tiene que ser frito. Le pones nomás un chorrito y ya, y el huevo te sabe espectacular. Con aceite de oliva. Con aceite de oliva. Haz la prueba para que tú veas. Mira aquí, que nos queda un minutico, chico. ¿Qué? ¿Qué preparas tú en un minuto? ¿Nos queda un minuto nada más? ¿Y ya terminamos el programa? Sí. No puedo creerlo. Sí, pasamos ya. Tenemos aquí un rato. Pero tenemos una hora ya, no puedo creerlo. Bueno, media hora. Yo quería, media hora, yo creo que este programa era una hora. Bueno, quería hablar del Fogón. Habla del Fogón, pues. Bueno, el Fogón es un programa, pero ahora es un restaurante que voy a abrir en Maracaibo, junto con mi socio, Carlos Etié, que me está ayudando, mi socio de inversionista, que es mi pana y mi hermano. Vamos a rescatar esa gastronomía en el Zulia. Y vas a competir con muchos restaurantes allá en el Zulia, se comen muy bien. No, no, se comen muy bien. Pero no vengo a competir porque ya tú sabes que en Maracaibo se come diferente la arepa. Y yo voy a hacer la arepa como la hacen en tu casa, en el Budare. Eso es lo que voy a hacer yo, en el Fogón de Quique. Ay, en Maracaibo se come la arepa con todo. Con todo. Pero comen mucha arepa frita. En Maracaibo se comen mucha fritura. Y yo voy a, esta vez, la gente pide, Vladimir, comerse una arepa asada. De verdad. Porque estamos en una época donde la gente se quiere cuidar. Y en eso estamos haciendo nosotros. Y vamos a hacer en el Fogón de Quique. De verdad. Bueno, Quique, un placer de verte por aquí. No, estoy demasiado rápido. Esto no puede ser tan rápido. Bueno, pero eso quiere decir que el programa estuvo bueno. Cuando los problemas son largos y aburridos es porque no está bien. Mira, ¿y cuándo vas a ir tú al Fogón? Bueno, cuando me invitéis. ¿Se va a hacer Maracaibo, ah? Muchas gracias. Gracias. Gracias.